¿Cómo equipar a la iglesia? ¿Cómo dar herramientas suficientes para poder extender el evangelio? Eso es parte de lo que hace la organización CRU. Hoy tenemos el placer de conversar con William Arroyo. William, gracias por estar con nosotros acá. Estás con nosotros en este espacio desde Venezuela y te encargas de coordinar a nivel latinoamericano. Bienvenido a nuestro programa. Qué placer recibirte. Gracias, gracias, hermano. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué hace CRU en este momento? CRU está trabajando en diferentes áreas. Estrategias nace como el trabajo en las universidades, pero yo básicamente trabajo en el movimiento global de iglesia. También tenemos estrategias digitales, gente trabajando en las redes, páginas web, todo esto. Tenemos un área para los militares y sus familias. Tenemos un área para la familia en general. Área de mujeres, de niños. CRU se ha dado la tarea de decir cuáles son las áreas objetivas en la sociedad o cuáles son las brechas misionales que debemos abordar y allí tenemos liderazgo, tenemos materiales, tenemos entrenamiento y en cada área hay un líder y su equipo. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esto en América Latina y cómo te sentís desarrollando este proyecto? El desarrollo en América Latina ha sido muy bueno, especialmente porque las herramientas que nosotros traemos las llevamos a nuestro contexto. No es que si las desarrollaron en Estados Unidos queremos imponerlas de la manera que lo hacen allá, sino que se pueden llevar a un contexto. No trabajamos de una forma cuadrada, sino que el pastor o el líder que quiere usar una de nuestras herramientas tiene comodidad, porque estamos allí para ayudarle, no para imponerle una agenda. Entonces eso nos ha dado muy buenos resultados. ¿Qué tan eficiente puede ser para una iglesia incorporar parte de tus iniciativas? Yo considero que es totalmente eficiente. Y si alguien me dice por qué, porque nuestra visión es que cada miembro de la iglesia se multiplique. Nuestra visión es movimientos en todas partes hasta que todos conozcan a un verdadero seguidor de Jesús. Que no solamente el pastor, los misioneros y los líderes se estén multiplicando, sino cada creyente. Pienso que si todas las iglesias haríamos eso, la cantidad de creyentes sería mucho más grande de la que tenemos hoy. ¿Cuáles son los principios fundamentales que tiene la organización? ¿Qué es lo que persigue la organización? Lo que persigue la organización es establecer una comunidad misional por cada mil habitantes, pero que estos creyentes sean formados de una manera sana, copiando un modelo de Hechos 2.42, donde dice que tenían en común todas las cosas, compartían el pan, se reunían públicamente en el templo. Seguir ese ejemplo de la iglesia primitiva, que pienso que por muchas cosas que no vamos a mencionar, se han venido perdiendo y la iglesia de hoy tal vez no es totalmente igual a la iglesia primitiva. Queremos perseguir ese modelo, no solo en la liturgia, sino también en el trabajo del ministerio. De verdad deseo que esto se pueda extender aún más. Gracias hermano, gracias. Era William Arroyo del Movimiento CRU, ¿usted los puede conseguir? ¿En dónde los pueden ubicar para que las personas hablen con usted? Pueden seguirnos a través de las redes sociales como CRU, también pueden buscar la página web CRU.org y en cada país tenemos un líder. A través de las páginas pueden ubicarnos y Instagram es la manera más sencilla de ubicarnos. Y a través de la alianza, a través de nuestro hermano también pueden ubicarnos. Dios les bendiga. Dios los bendiga a ustedes también por todo lo que están haciendo. Hacemos una pausa y continuamos con más acá en Mundo Cristiano.